Hola, hola, ¿qué tal? A todas sus peluditas hermosas, ¿cómo se encuentran en este maravilloso día? Para aquellas chicas que son nuevas y entran a este nuevo reto de crecimiento, me presento, mi nombre es Aleja Mora y les quiero dar la súper bienvenida a este espacio. Bueno peluditas, el día de hoy que estamos aquí de nuevo haciendo nuestro segundo reto Crece Pelo, que muchísimas de ustedes están súper animadas. Chicas, también quiero que recuerden que en Instagram, en mis historias, les dejé los ingredientes que vamos a utilizar en nuestras ocho etapas de este reto. Bueno reinas, como les dije en mi video anterior, debemos saber cuánto mide nuestro cabello, eso es muy importante para poder saber cuánto crece, por lo menos en este mes. Quiero decirles que por favor estén súper motivadas y también quiero advertir que pueden que algunas el crecimiento sea un poco más lento que en otras. Eso va en muchísimas cosas, sobre todo en la parte genética que es la más compleja. Pero como yo les digo aquí, vamos a arreglar también esa genética para que nuestro crecimiento se active y podamos encontrar los resultados que tanto hemos querido. Antes de empezar el reto es muy importante que sepas cuánto mide tu cabello, como les venía diciendo. Para tomar la medida es bueno que tengas el cabello limpio, bien desenredado y que lo tengas bien peinado para que puedas ser lo más exacta posible. Podemos utilizar varias formas de medida, pero la más común es medir con un metro y contar con la ayuda de alguien para tratar de ser lo más exacto posible. En mi caso estoy sola, voy a tratar de tomar la medida lo mejor que pueda. De hecho les cuento que iba a cortar mi cabello este mes porque me corresponde corte. Para aquellas que me siguen en Instagram saben que hago corte cada tres meses, me encanta. Aparte de que renuevo las puntas, me gusta mucho porque siento como, no sabía cómo explicarles, pero es como una liberación. Me gusta muchísimo cortar el cabello. También tengo como un tope de largo que me gusta, así que este mes no lo voy a cortar. Y pues a mí me gusta hacerlo porque como he utilizado tantas técnicas para el crecimiento, ya lo adquirí como hábitos. Entonces el cabello me crece mucho y la verdad nunca me ha dado miedo cortarlo. Antes creo que si lo corto de la forma en la que siempre lo he hecho, depende el beneficio que yo quiera. Por ejemplo, para el crecimiento me gusta cortarlo en cuarto creciente y así. Pero bueno, si quieres saber un poco más sobre las fases lunares, por aquí les dejo ahí en la cajita de descripción un video donde les explico muy bien sobre el tema que también nos conviene muchísimo. Bueno, el primer pato para medir muy bien nuestro cabello es tener un peine y debemos partir muy bien el cabello por la mitad. A ver que quede así como bien dividido. Exacto. Ahí. Vamos a peinar súper bien. Bueno, ahora vamos a tirar bien hacia la parte de atrás. No sé si me va a dar bien con la cámara. Vamos a ver. No, es que no veo que se vea bien completo. Vamos a ver. La verdad que lástima que precisamente hoy que necesito medida no hay nadie en la caja. Vamos a ver aparentemente en cuánto quedó mi cabello. Bueno, mi cabello está midiendo 83 centímetros. Acá está. 83 centímetros fue lo que me dio. Vamos a volver a tomar la medida para ver si me da. Por ese lado otra vez. Música Chicas, mide 83 centímetros el largo de mi cabello. La idea y la intención de este video es saber cuánto crece nuestro cabello en un mes con los métodos que vamos a utilizar. Por eso se llama reto de crecimiento o reto crece pelo. Así que las invito porque voy a utilizar la segunda técnica que es una súper y excelente mascarilla para dejar nuestro cabello como Rapunzel. Bueno, vamos a empezar. Bueno, mis chicas, vamos a comenzar grabando nuestra súper mascarilla potente para el crecimiento acelerado del cabello. Primero vamos a agregar un poco de café, preferiblemente que sea café instantáneo. Vamos a agregar dos cucharadas ya que este tiene la capacidad de derretirse, por decir así, un poquito. Ya que es un poquito granulado nos va a servir también para exfoliar un poco, masalear nuestro cuero cabelludo. El café es súper bueno para estimular el crecimiento de nuestro cabello, así que es uno de mis ingredientes favoritos para lucir una melena larga y muy brillante. El segundo ingrediente que voy a agregar es la canela en polvo. Vamos a agregar una cucharada de esta. La canela también nos ayuda mucho a estimular la circulación sanguínea. Y todos los ingredientes que vamos a utilizar son crece pelo natural. Vamos a utilizar gel de aloe vera. Para las que no han visto cómo mantengo mi aloe vera preparado, pueden mirar en mi Instagram. Allá les enseño cómo preparo y mantengo mi aloe vera. Le agrego una buena cantidad. Y también para aquellas que no han preparado este aceite, les dejo en la cajita de descripción el video. Este es un excelente aceite para el crecimiento del cabello. Voy a agregar una cucharada. Y vamos a mezclar súper bien todos los ingredientes. Bueno, aquí pueden ver la textura. Por el aloe vera se siente así súper babosito, cremoso. Vamos a dejarlo derretir un poquito más. Y enseguida procedemos a aplicarlo en el cuero cabelludo totalmente limpio. Ahora, chicas, con el cabello totalmente limpio y también bien desenredado, vamos a aplicar en el cuero cabelludo toda nuestra mascarilla, haciendo masajes circulares. Eso nos va a ayudar a activar muchísimo el crecimiento. Se los he dicho un montón y crean muchísimo en esto. Ya que para mí es uno de los métodos más efectivos para hacer crecer el cabello. Ahora vamos a empezar a aplicar nuestra mascarilla. Realmente está espectacular. Y todos los ingredientes que hay aquí son súper buenos para poder potenciar el crecimiento del cabello. Así que vamos con todo. Voy a empezar aplicando por este lado. Bueno, vamos haciendo masajitos suavecitos. Si tienes el cuero cabelludo sucio, preferiblemente chicas, lávenlo, ya que así pues no va a ser muy efectivo los ingredientes en nuestro cuero cabelludo. Recuerden utilizar solamente la yema de los dedos. No se vayan a lastimar con las uñas. El secreto de esto es siempre hacer masajitos. También dejar actuar el producto. Si está en el cuero cabelludo lo vamos a dejar actuar por una hora, ya que así va a ser mil veces mejor. También está, como les digo, en tener el cabello limpio para que se absorba mejor. Y aquellas que quieran también poner como un gorrito de aluminio, un gorrito plástico, pueden hacerlo para que el calor abra los poros de la piel, del cuero cabelludo y pueda entrar mejor al polículo nuestra mascarilla. Tal vez las chicas que son rubias te van a preguntar si el café puede, no sé, darle un poco de tono oscuro a su cabello. Eso depende de qué tan poroso sea el cabello, si está muy maltratado, si también acaba de someterse a procesos de decoloración, entonces les recomiendo que utilicen solamente la canela. Deben utilizar una buena cantidad para poder hacerlo. No les recomiendo para nada que se hagan al sol cuando estén aplicando esta mascarilla, ya que al contener canela puede provocarte una reacción alérgica. Bueno, realizamos este masaje entre 5 a 10 minutos, depende de lo que tú quieras, que sea así en las entradas, en la parte de las patillas, en la parte trasera. Y bueno, chicas, como pueden ver aquí, ya tengo aplicada la mascarilla en mi cuero cabelludo. Ahora voy a dejar actuar este producto por una hora en mi cabello. Mientras hago otro tipo de cosas, ustedes pueden utilizar un borrito, como les dije. Y aquellas que quieran aplicar inmediatamente una mascarilla, la mascarilla de su preferencia de medios a puntas, puedes dejar también actuar la mascarilla. Y ya cuando haya pasado el tiempo, vamos a lavar nuestro cabello con el champú Crece Pelo que les enseñé. Aquí abajito van a estar todos los videos recomendados del reto Crece Pelo. Recuerden que también tengo un reto Crece Pelo anterior para aquellas que lo quieran también utilizar. Y vean, les cuento que este champú me fascinó muchísimo. Para mí, el champú que contiene café es uno de los mejores, porque siempre que lo aplico me deja el cabello demasiado suave. O sea, me deja una suavidad increíble. También el brillo que aporta es demasiado bueno. Y aparte, esto contiene otros ingredientes que contienen muchas propiedades para el crecimiento. Así que no se queden sin prepararlo para que hagan el reto completo. Bueno, chicas, ya pasó más o menos una hora desde que me apliqué el producto. De hecho, se encuentra esto ya como tieso. Ahora toca el turno de baño, que es el que más me encanta. Así que en unos minuticos les enseño cómo quedó mi cabello. Aquí pueden ver estas onditas porque hago mucho esto. Entonces queda así. Pero mira el brillo tan espectacular que tiene. ¡Ay, miren en la cuarta! Cuenta, sé que tú también eres vanidosa. ¡Ay, eres vanidosa como mamá! ¡Mire, hoy estuve en peluquería! ¡Ay, ay, 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 mamá! ¡Hola, amigo! Díganle, yo tengo nuevo look, nuevo corte. ¡Cierto! ¡Jajaja!